...del Hospital Berta Calderón inauguraron la rehabilitación de la Sala de Neonatología que brindará atención y mejor servicio a los recién nacidos. El área que se ha rehabilitado es de 228 metros. La rehabilitación incluye la construcción de un pasillo que comunica el área de neonato con sala de operaciones. Además de áreas de climatización, se ha hecho rehabilitación del sistema eléctrico, se ha hecho construcción de paredes internas, se ha hecho rehabilitación de muebles, lo que es también accesorios de servicios higiénicos. También, algo que es importante, esta rehabilitación incluye lo que es equipamiento. Este equipamiento se distribuirá en las tres salas que se divide en esta área, que son cuidados mínimos, cuidados intermedios y cuidados intensivos. Este equipamiento incluye desde cuneritos, cunas térmicas, cunas de transporte, máquinas para realización de fototerapia para los niños. Se ha habilitado un área solamente para la realización de fototerapia. También incluye monitores de signos vitales, incluye ventiladores para neonatos, incluye oxímetros de pulso, también incluye otros accesorios para garantizar una mejor atención a todos los recién nacidos que en este servicio ingresarán. ¿Cuánto hay inversión, doctor? La inversión realizada por nuestro buen gobierno en esta obra es de 6 millones de córdoba para la parte de la infraestructura, la parte de la rehabilitación, por decirlo así, la rehabilitación. Sin embargo, a esto se le suman lo que se incluye con todo el equipamiento, que es una cantidad considerable en millones incluso de dólares. Entonces, para nosotros como Hospital Berta Calderón, nosotros como equipo de neonatología, nos sentimos contentos de contar con esta nueva área que se ha habilitado y sobre todo porque con esto también estamos garantizando una mejor atención a nuestros recién nacidos. Muy bueno y productivo porque contamos con mayor equipo, más modernos para el cuido de nuestros hijos. Nos está ayudando a nosotras como mamás, tanto primerizas como las que ya han tenido hijos y con bebés pretérminos, a que el desarrollo de sus hijos sea mejor y con más cuido. Para Noticias 12, Gloria Campos.